Hola, ¿cómo estás? Me llamo Paula, este es el canal de La Vieja que Viaja y este video es parte de una serie grande que estoy haciendo sobre todo lo que tienes que saber antes de hacer tu primer viaje de voluntariado. Es muy importante que sepas los gastos reales de esta forma de viajar. Mucha gente que habla de voluntariados realmente no menciona los costos que esto conlleva, así que quiero hacerlo con total sinceridad para que calcules todo antes de salir de voluntario. No es viajar gratis, tienes que tenerlo súper claro, no te puedes ir sin nada. Si necesitas dinero para hacer voluntariados, necesitas transporte, visas, seguro médico. Si no te ofrecen todas las comidas en el voluntariado, necesitas comida, necesitas tener un colchón económico para cubrir estos gastos. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que hay aparentemente una avalancha de influencers en TikTok, en Reels, sobre todo estas redes es donde más lo he visto que se la pasan promocionando los voluntariados como si fuera viajar gratis. Cada vez que escucho y veo esos videos de viaja gratis, viaja gratis, viaja gratis, me da como... Los que somos de la vieja guardia, que hemos viajado por voluntariados, no para promocionar el tema, no para vender una membresía, sino porque lo hemos hecho por convicción. De verdad que vemos esta gente y nos da de todo lo que están diciendo. Porque también hacer voluntariados no es la manera más barata de viajar, se los dice alguien que ha viajado haciendo couchsurfing, haciendo autostop. En mi canal tienen videos de lo bueno y lo malo de hacer couchsurfing, todas mis experiencias de couchsurfing por el mundo. Por ejemplo, Juanita Arias, que viaja siempre en su bici, ella no hace voluntariados, pero va en su bici y acampa. Y esas son maneras más baratas de viajar. ¿Qué pasa? Que hacer voluntariados es una manera barata, segura, y también es bastante cómoda, sobre todo si quieres viajar lento. Eso es lo que permiten los voluntariados. Pero no es viajar gratis, no es la forma más barata de viajar, así que grábate eso en la cabeza, por favor. Es importante que se sepa cuál es la realidad de los voluntariados. Primero hay que tener en cuenta el destino donde tú vas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irse de voluntariado a Tailandia que irse de voluntariado a Francia. No es lo mismo pagar en vats tailandeses que en euros. Tienes que calcular dependiendo del destino. Es que eso también depende no solo del destino, sino de la manera también en que tú viajes. A veces me preguntan, oye, pero ¿y el presupuesto para ir a no sé dónde? Y yo, pues yo me gasto esto. Ahora, yo no sé tú que te gastes. Yo no gasto en rumbas, no gasto en hoteles carísimos, yo no gasto en gimnasios, porque entreno yo misma, que también dejé un video aquí en el canal. Así que todo depende de la manera de viajar y del destino. Pero en general, vamos a ver lo principal que tienes que tener en cuenta. Primero, pasajes para llegar al sitio del voluntariado. Averigua en Google cuánto cuesta llegar a ese sitio donde ya te aceptaron en la plataforma de voluntariados. Y así vas calculando los gastos de transporte que necesitas. Otra cosa, el gasto de la comida que no cubre la oferta de voluntariado. Puedes hacer una búsqueda en Google, rango de precios de comidas en tal país. Y así vas calculando también cuánto más o menos necesitas para las comidas que no incluya el voluntariado, si es que no las incluyen. Otro gasto, la plataforma de voluntariados. Bueno, yo estoy con Wallpackers, es la que estoy usando ahora. Cuesta la membresía individual $39, si lo haces con mi código, obviamente vieja que viaja, si no te sale más caro. Y $49, si es una membresía dúo de pareja, porque también puedes comprar una sola membresía para dos personas. Listo. Yo les dejo a ustedes un descuento en el primer comentario. Si ustedes usan ese link, a ustedes les beneficia, porque tiene $10 de descuento y a mí también me llega una comisión por eso, o sea, a mí también me beneficia. Pero realmente lo que yo quiero es que compren sabiendo que es lo que compran, no engañados. Por eso quiero hacer este video y quiero que quede súper claro los gastos que necesitan a la hora de hacer voluntariados. Los tours, también tienes que tener en cuenta que si hay que pagar tours en los sitios a donde vayas, esos gastos deben correr por tu cuenta. Los voluntariados no siempre los cubren. Hay voluntariados que sí, por ejemplo, hay voluntariados que son con agencias de viajes y si tú tienes que hacer de guía, obviamente el tour ya viene incluido, pero no todas los incluyen. El seguro médico. Ojo, es súper importante viajar con seguro médico y más en tiempos de COVID. También les dejo aquí en la descripción de este video. Yo uso un buscador de seguros de viaje que realmente presenta precios demasiado buenos y permite comparar varios seguros ahí mismo en ese buscador, así que se los dejo ahí. Y si se necesita una visa para entrar al país a donde vayas, eso también corre por tu cuenta. Espero que te haya servido este video para calcular más o menos cuánto tienes que ahorrar o por cuánto tiempo para irte de voluntario. Así que no te olvides de revisar este otro video donde contesto más preguntas para que empieces a viajar así y suscríbete al canal. Chao, chao. Dale un poquito de amor. Chao.